Prevento Luis Ay, el que no bebe se muere Y el que bebe también El que no bebe se muere Y el que bebe también Por eso Enrique sí bebe Ay, y mujeres también Por eso Enrique sí bebe Hombre, y mujeres también Compadre, en hola somos Y en el jardín Anteocho Ay, yo le he dicho a mi familia Que plata no voy a dejar Yo le he dicho a mi familia Que plata no voy a dejar Para dejar hipocresía, hombre Mejor que no deje nada Para dejar hipocresía, hombre Mejor que no deje nada Julio Otoñe En Dicelejo Y Rafael Arriesta En Planeta Rica Ay, el que se muere se acaba Y solo quedan los cuentos Don Bula no nos gastaba Hombre, ahora gastando en los hielos Don Bula no nos gastaba Ay, ahora gastando en los hielos Dicelejo Tampoco Dicelejo Mejor que no nos gastaba